El reto es un cuento que demuestra que la rivalidad, bien entendida, puede ser positiva y ayudarnos a mejorar. Cuenta la historia de una ardilla capaz de hacer fantásticas piruetas en los árboles del bosque, ganándose la admiración de todos los demás animales, menos de un mapache un poco envidioso de su éxito. El mapache desafía a la ardilla a hacer recorridos y piruetas cada vez más difíciles, y ella los consigue superar hasta hacerse muy famosa en todos los bosques del mundo. Al final lo que pasa es que… pero no, lo mejor es que descubráis el final vosotros mismos. El reto es un cuento escrito por Pilar Serrano, con ilustraciones de David Sierra y editado por Libre Albedrío.